...que nadie nos está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo... Uff, son ya muchos años que no regreso a Chile y necesito regresar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Enrique! 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 Llegamos hasta Buenos Aires, capital argentina, para ser testigos de uno de los conciertos de la nueva gira de Enrique Iglesias, quien además conversó en exclusiva con Ahora Noticias. Aprovechó su paso por Argentina para tener contacto con su público chileno, el mismo que fue clave en los inicios de su carrera a mediados de los años noventas. El primer país que visité en mi carrera fue Chile. Me acuerdo perfectamente ese vuelo de Miami a Chile, nueve horas a aterrizar y directamente de ahí a un periódico, después a hacer una televisión. Y yo amo a mis fans de Chile. En la última década, el español ha sabido mantenerse en los rankings radiales y digitales del mundo entero. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies. Empezamos en el suelo y levantamos vuelo. De hecho, recientemente lanzó dos nuevas canciones en español e inglés. No es que esté pensando, ahora hay que sacar o hay que lanzar una canción en inglés, o ahora el movimiento latino es enorme y hay que sacar una canción en español. Es simplemente lo que siento. Tienes una relación estrecha, particularmente con un escenario importante que es el Festival de Viña. Tú estuviste el 99 ahí, el 2000 regresaste. Mauricio, me han preguntado eso, probablemente me lo hayan preguntado. Es la pregunta que más me han hecho cuando voy a Chile. Y para mí lo de Viña del Mar, que me lo he preguntado muchas veces, fue un acto de cariño. Ah, claro, no. Más allá de eso, iba como que un escenario que el 99 te tuvo y el 2000 de vuelta. Y el 2000 fue un año particular porque venías con un disco en inglés. Entonces muchos pensaban que Enrique Leyesa no volvería a un mercado latino con un disco en inglés. Es un país que extraño, es un país que he hecho de menos. ¿Qué te puedo decir? Hace muchos años que no voy. Lo acompañamos en uno de los conciertos de su nueva gira mundial. El ídolo español planea volver a nuestro país con este tour. Un show que repasa toda su carrera. Conciertos que alterna con su nueva vida de padre de mellizos, junto a la ex tenista Ana Kovnikova. Es difícil, no es fácil. Ahora lo que intento no salir de casa, no viajar y estar fuera de casa más de 10 días, dos semanas máximo. Pero aún así me encanta estar arriba del escenario. Justamente en esta etapa reconoce que ahora tiene mucho más en común y entiende a su padre Julio Iglesias. Yo a mi padre lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo. Yo siempre le digo a mis hermanos y a mis hermanas que por alguna razón yo siento que de todos yo soy el que más lo entiendo. Porque estoy constantemente trabajando y viajando. Me muero por regresar a Chile y que sean Viña o sean Santiago, estaré ahí dentro de un poco. Con tu familia incluso. Con mi familia, exacto, con mis niños. Claro. Son demasiado pequeñitos para viajar todavía, pero más allá de eso, tengo muchísimas ganas de regresar a Chile. Te lo digo de corazón. Toda vida gira y canciones que pretende compartir con Chile en un regreso que aún no tiene fecha segura. Y quién sabe si la Quinta Vergara sea testigo de este reencuentro para que Enrique Iglesias tenga su revancha con el monstruo.